Hola, bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Hoy les tengo un platillo riquísimo y muy rápido. Es pescado encebollado. Ojalá que se queden a ver el video para que vean qué fácil y delicioso queda. Recuerden, suscríbanse a mi canal El Sazón de Silvia, compártanla con sus amigos y deditos arriba. Y comenzamos con los ingredientes. Para los ingredientes no necesitan anotar nada. Aquí abajo, en la descripción del video, aparecen todos los ingredientes que necesitamos para este platillo. Pero, aquí los tengo, se los voy a mencionar. Tengo aquí medio kilo de filete, es de robalo. El pescado lo pueden hacer entero también o en filete. Sal y pimienta al gusto. Dos cucharadas de aceite de oliva. Un trocito de mantequilla, es más o menos centímetro y medio de la barrita de mantequilla. Chiles jalapeños, es uno. Un diente de ajo, dos jitomates y dos cebollas enteras. Bueno, enteras, pero partidas en medias lunas. Son todos los ingredientes que vamos a ocupar. Vamos a comenzar con la cebolla. Yo ya le aventajé, pero dije este pedazo. Para que vean que nada más la partí la cebolla, la vamos a reservar. Y vamos a preparar una salsa. Para preparar la salsa, la vamos a hacer cruda. Partimos un poco los jitomates, para ayudarle al vaso de la licuadora. Agregamos los dos jitomates, el diente de ajo, el chilito jalapeño. Y vamos a agregarle media cucharada cafetera de sal. Agua, tengo aquí media taza. Se la agregamos y ahora sí a molerla. Vamos a licuarlo que quede perfectamente molido. La salsa ya está perfectamente molida. La vamos a reservar, igual que la cebolla. Al filete de pescado, ahora lo vamos a salpimentar. Un poco de sal por los dos lados. Pimienta al gusto. Ya saben que la sal y la pimienta es al gusto. Ahora sí, ya están listos. Aquí en el sartén voy a agregar la mantequilla. Voy a agregarle también el aceite. Y el aceite nos va a ayudar, aparte de que le da un delicioso sabor al pescado, va a evitar que la mantequilla se queme. Ya tengo el sartén a fuego bajo. Ahora vamos a seguir con la cebolla. La vamos a poner a guisar, a que empiece a soltar todos sus sabores. Y vamos a dejarla a que quede acitronada, o sea que quede suave y al mismo tiempo queda transparente. La cebolla ya está lista, huele delicioso. Y aparte, miren, pueden ver que la cebolla está transparente. Y en este momento es cuando vamos a agregar el filete de pescado. Los vamos a poner sobre la cebolla. Los vamos a dejar ahí a fuego bajo para que el filete se empiece a cocer. Lo dejamos aproximadamente unos 2 minutos por un lado y volteamos. Voy a voltear ya el filete de pescado. Ya por la parte de abajo, si pueden ver aquí, ya está listo. Ahora los voy a voltear. Vean que ricos se ven estos filetes de pescado encebollados. Ya que los volteamos, ahora vamos a agregarles la salsa que tenemos ya lista. Con eso van a terminar de quedar los filetes de pescado. Aquí voy a agregarle la salsa. Y los vamos a dejar, cuando empiece a hervir la salsa, la probamos de sal, a ver qué tal está. Si le falta para su gusto, le ponen un poquito más. Pero vamos a dejarla aquí para que tome esos sabores del jitomate y el chile jalapeño, que quede una salsa especial. Aquí está listo el filete de pescado. Quedó delicioso. Huele de veras increíble. Aquí tengo listo ya mi pescado encebollado. Quedó buenísimo. Y preparé esta ensalada de pimientos, de pimiento verde, amarillo. Y es una ensalada muy sencilla, pero que le queda muy bien al pescado. Espero que les haya gustado esta receta, porque quedó buenísima. Me mandan su comentario, a ver si les gustó la receta o una foto. Pues muchísimas gracias por haberme acompañado. Recuerden, suscríbanse a mi canal, El Sazón de Silvia, compártanla con sus amigos y deditos arriba. Y nos vemos en la próxima receta.